Tracemos de Brasil cosas de mucho cariño, de mucho amor, de mucho bien querer a los dos. Estoy convencido que entre todos los presentes, y los que no también, conocen el lado perseverante, tenaz y persistente de guerra, o dicho de otra forma, su lado pesado. Israel, ¿quieres contraer matrimonio con Bárbara y efectivamente lo contraes en este acto de una forma consciente, libre y voluntaria? Sí, pero... Bárbara, ¿quieres contraer matrimonio con Israel y efectivamente lo contraes en este acto de una forma consciente, libre y voluntaria? Sí quiero. Bárbara, recibe esta alianza como símbolo de mi amor y fidelidad por ti. Reciba esta alianza como símbolo de mi amor y mi fidelidad a ti. Bárbara, recibe esta alianza como símbolo de mi amor y mi amor. Bárbara, recibe esta alianza como símbolo de mi amor y mi amor. Bárbara, recibe esta alianza como símbolo de mi amor y mi amor. Bárbara, recibe esta alianza como símbolo de mi amor y mi amor. Bárbara, recibe esta alianza como símbolo de mi amor y mi amor.